No fue Pedro Infante ni El Pichi, este actor fue el gran amor de Chachita. Evita Muñoz Chachita hizo despegar su carrera con el personaje de Chachita en la película Ustedes los Ricos, donde compartiría créditos con Pedro Infante y Freddy Fernández El Pichi. Pedro Infante protagonizó varias de las películas más memorables de la época de oro del cine mexicano, siendo las más recordadas Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos y Pepe el Toro. Una trilogía en donde compartió créditos con Blanquistela Pavón y la entonces actriz juvenil Evita Muñoz, mejor conocida en el ambiente artístico como Chachita, quien se ganó el cariño del público debido a su entrañable personaje y a su relación con Freddy Fernández El Pichi. Chachita y El Pichi se convirtieron en la pareja favorita de los espectadores desde su clásica escena en Ustedes los Ricos, en donde la sobrina de Pepe y su novio de El Ata intercambiaban regalos y descubren que no los pueden utilizar, pues mientras que la joven cortó sus trenzas para comprar una cadena, el chico empeñó dicho artefacto para comprar unas peinetas. La frase, Chachita, te cortaste el pelo, ha pasado por varias generaciones, ya que hace referencia a cuando una mujer de cabello largo pasa a tenerlo corto. Durante muchos años se le relacionó de forma sentimental a Evita con Freddy, sin embargo, la actriz siempre lo consideró como un gran amigo. Ambos artistas formaron sus propias familias. Fernández se casó en el año de 1959 con Beatriz Cornejo, con quien tuvo un hijo, Alfredo, mientras que Chachita contrajo matrimonio con el actor y escritor y director Hugo Macotela en el año de 1958. Antes de que el director Ismael Rodríguez juntara a los artistas en la cinta con Pedro Infante, Chachita y El Pichi ya habían trabajado en Morenita Mía del año de 1943. Y gracias a la buena dupla que formaron, los actores pudieron protagonizar 12 películas más, donde en la mayoría de ellas eran pareja. Películas como Las huerfanitas y Los pobres van al cielo, en donde esta última fueron hermanos, son ejemplo del compañerismo que transmitían en pantalla grande. Debido al éxito de esta pareja, dieron un salto a la televisión con la serie Nosotros los Gómez, en donde interpretaron a un matrimonio mexicano compuesto por seis hijos. La producción lanzada en el año de 1987 duró dos años y medio al aire. Evita Muñoz se casó en 1958 con Hugo Macotela, a quien conoció por un amigo en común. Tras contraer matrimonio, los actores formaron una familia con tres hijos y trabajaron en algunas producciones juntos, como fue el caso de Nosotros los Gómez, en donde Chachita fue actriz protagonista, mientras que su esposo dirigió y escribió la mayoría de los capítulos. Hugo Humberto Francisco Macías Macotela nació el día 16 de febrero de 1934 en Aguascalientes. Inició estudios en arquitectura. Sin embargo, poco tiempo después, decidió estudiar dirección teatral y escenográfica en la Escuela de Artes Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes. Ha actuado y dirigido varias series, telenovelas, películas y cortometrajes. Algunos de sus trabajos han quedado plasmados en Nosotros los Guapos, El Pantera, La Rosa de Guadalupe, entre otras producciones. La pareja conformada por Chachita y Hugo se mantuvo hasta la muerte de la actriz el día 23 de agosto del 2016 a los 79 años de edad, por complicaciones de salud. A principios del año del 2020, Macotela informó que le había dado otra oportunidad al amor y comenzó una relación con la también actriz, Dacia González. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión. Esperando haya sido completamente de tu agrado y la hayas disfrutado tanto como yo. Quiero hacerte la invitación para que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de las mejores historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao. Gracias.